La Palabra del Señor En esta gran fiesta de los santos ángeles o ángeles custodios, como decimos nosotros, escuchamos la lectura del libro del Éxodo, capítulo 23, del 20 al 23. Así dice el Señor, voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. Qué hermosa esta primera lectura, queridos amigos. De otra manera también podemos decir, yo voy caminando contigo por ese camino que tú estás haciendo. Por eso voy a enviarte delante de ti un ángel para que te cuide en el camino. La construcción del reino de Dios, el tener una buena familia, el tener una buena nación, el preocuparnos verdaderamente entonces por nuestra comunidad. Y por eso el Señor dice, si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y mis adversarios serán mis adversarios. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.